de la capital, específicamente en la comuna de Estación Central, donde ocurrió un nuevo homicidio por arma blanca. Respecto de esto mismo, ¿qué es lo que se sabe en torno a esta situación? Es que esto habría ocurrido en las cercanías de Avenida San Alberto Hurtado en horas de la noche, donde un grupo de personas habría abordado a un ciudadano de nacionalidad peruana buscando asaltarlo. En torno a esta dinámica, esta persona, la víctima, se resiste a este robo y en el forcejeo es atacado con un arma blanca por parte de estos delincuentes y por la gravedad de sus lesiones falleció en el lugar. Son los mismos vecinos, personas cercanas al lugar, quienes alertan a personal de carabineros de lo que estaba ocurriendo, de lo que habría ocurrido también, llegando hasta el lugar y percatándose de esta situación y constatando el fallecimiento de esta persona, realizando todas las diligencias autónomas en torno a esta situación, buscando esclarecer también qué es lo que habría ocurrido y dar con los peritajes también correspondientes al hecho. Respecto de esto mismo, yo le señalaba que personales de carabineros llegó a trabajar en primera instancia hasta el lugar, trabajó en el sitio del suceso y entregaba más detalles en torno a este homicidio. Pasemos a escuchar. El personal de la 58 comisaría se constituye en el lugar, en Avenida San Alberto Hurtado, verificando que en la calzada se encontraba un hombre tendido con abundante sangrado en su hombro y cuello izquierdo, el cual estaba siendo reanimado por el personal Samo, el cual constata su muerte a las 21.50 horas, producto de un corte por un arma corto-punzante, como le manifesté anteriormente. Según un testigo, habría sido atacado por tres sujetos, al parecer, de nacionalidad extranjera, los que huyeron del lugar. Claro, son los antecedentes que mantiene también la entidad policial hasta ese momento, en la flagrancia del hecho. Bajo esta premisa, el Ministerio Público encarga las diligencias especializadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes a posteriori enfatizaron y dieron declaraciones en torno a la detención de uno de los involucrados en este hecho policial. De esto y más habló la Brigada de Homicidios. Nos invito a escuchar lo que señaló. Levantada la evidencia testimonial y sumado al trabajo científico-técnico realizado en el sitio del suceso, se estableció la participación de un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien, en la valogada de hoy, fue detenido y va a ser puesto a disposición del tribunal competente en el segundo turno. Claro, respecto a esta situación, esta persona detenida será puesta a disposición de la justicia, mientras que en los antecedentes que recabó tanto personal de carabineros como personal de la Policía de Investigaciones, los equipos multidisciplinarios de las policías competentes, serán puestos a disposición también del Ministerio Público, quien instruirá a las próximas diligencias las indagatorias investigativas respecto de este homicidio que ocurre en la noche del jueves en la comuna de Estación Central. Hechos policiales que han estado ocurriendo durante las últimas horas en la región metropolitana. Sabrina, Gustavo. Muy bien, Fernando Favres, gracias por la información. Un abrazo. Gracias, Fernando. Buenos días.